Hola chicos, el día de hoy les traigo un partidón contra Bobby Fischer con la defensa francesa y es espectacular, esta partida la voy a titular Bobby Fischer apretando la dona contra la defensa francesa Hable mamada Mary Wayne Esta partida se jugó en el año 70, Bobby Fischer ya estaba en un nivel sorprendente de hecho tenía 3 años sin perder en estos 3 años tenía alrededor de 50 partidas oficiales registradas y no había perdido y vaya que fue un duro golpe más adelante les voy a contar por qué fue un chismecito contra Vladimir Kovacevic Kovacevic en el torneo de Robin Zagreb en el año 70 la defensa francesa Fischer desarrolla su caballo por C3 la variante Winauer por parte de Vladimir a 3 preguntándole parecerse alfil y dobla los peones toma el peón Vladimir, el de D por E4 y ahora Fischer amenaza con retomarlo y al mismo tiempo presiona el peón de G7 Vladimir desarrolla su caballo gana un tiempo sobre la dama defiende su peón pero le permite a Fischer entrar Fischer entra con la dama retoma su peón y ahora Vladimir se la va a poner un poquito complicado a Fischer amenaza a la dama Fischer se tiene que ir a una casilla bastante extraña como H6 continúa con su desarrollo Vladimir caballo D7 caballo E2 por parte de Fischer y ahora va a fianchetar su alfil Vladimir y seguramente se va a enrocar en largo Fischer quiere mantener la presión en la partida clave ese caballo y de cierta manera está generando presión aprovechando que el alfil de casillas negras de Vladimir ya no lo tiene y por esas casillas negras va a ser muy peligroso Fischer simplemente Vladimir dice bueno no pasa nada voy a pasar la dama voy a desarrollar mi alfil y simplemente me voy a enrocar en largo y a ver qué haces por acá porque como pueden darse cuenta Vladimir ya casi desarrolla todas sus piezas y Fischer no tanto y sigue teniendo su rey en el centro así que Fischer dice bueno voy a presionar ese caballo con la dama una batería y aquí viene un movimiento muy interesante por parte de Vladimir el siguiente desarrolla el alfil Fischer coloca el caballo en G presionando este peón y intercambiando piezas y este es el movimiento interesante que hace Vladimir y este peón está bastante envenenado ¿qué hace Fischer? regresa con el alfil ¿por qué? capturarlo con el alfil vendría esta secuencia torre en G4 obligando a la dama a irse a una casilla tristísima y simplemente enrocándose y no hay que ser tan experto para darnos cuenta que la posición de Fischer es terrible la posición de Vladimir es muy muy buena el rey de Fischer está en el centro todo esto está débil vaya capturarlo con la dama tampoco es tan buena idea porque si lo capturas con la dama viene esta secuencia forzada el caballo se viene a G4 presionando el alfil y aquí es la mejor jugada y obligada prácticamente es intercambiar damas y el truco es que ese alfil está prácticamente encerrado solamente le quedan dos casillas a donde escapar y en las dos va a terminar muerto por ejemplo se va a H4 la torre viene y lo atrapó no hay manera de salvar ese alfil si se va a D4 por ejemplo viene el peón de A5 y el alfil está perdido y este es el truco evidentemente por eso Fischer no captura ese peón digo ya está mal en la posición prefiere retroceder con el alfil pero pierde más tiempos no se desarrolla el rey sigue en el centro Vladimir simplemente se enroca en largo y ahora su posición es muy buena Fischer dice bueno ahora o nunca me enroco alfil E2 para enrocarse en corto muy rápidamente pero Vladimir empieza a traer las piezas quiere traer el caballo amenazando a la dama y aquí Fischer dice bueno si no me enroca ahorita no lo voy a hacer nunca se enroca en corto Vladimir trae el caballo gana un tiempo sobre la dama la dama pues dice bueno pues de todos modos es mala decisión tomar ese peón pero pues al menos me tengo que mover a algún lugar así que gano material captura el peón tiene un peón de más Fischer increíblemente amenaza Vladimir a la dama y a la columna H que ahí se encuentra el rey protegiendo ese peoncito Fischer trata de mantener tensión aprovechando que esa dama está indefensa y que ese caballo no se pueda meter en la posición y seguir generando complicaciones Vladimir simple y sencillamente juega lo que tiene que jugar ahora tiene las dos torres en las columnas está amenazando todo tipo de descubiertas la posición de Fischer es lamentable Fischer hace una jugada que parece ser buena seguramente cuando la hizo dijo bueno es una manera de tratar de aminorar un poquito la presión con este F3 ¿por qué? porque la intención es que si Vladimir recaptura retomar con el alfil intercambiar estos alfiles sería un gran negocio para Fischer y de cierta manera liberaría un poquito de presión pero vaya sorpresa que le dio Vladimir que hizo la siguiente jugada es una de las jugadas más sorprendentes E3 dándole el peón al mismo tiempo estás abriendo la gran diagonal para el alfil es un movimiento brillante evidentemente aquí no hay tantas opciones Fischer decide capturar el peón y este movimiento y muchos otros fueron los que dieron origen a un chismecito muy interesante que Fischer habla mucho acerca de los rusos bueno de los soviéticos decían que todos se ponían de acuerdo en los torneos para hacerlo perder o que se soplaban jugadas soplaban jugadas quiere decir que todos estaban viendo la partida de uno de sus compañeros y entre ellos se ponían de acuerdo a decir cuál es la mejor continuación y hay un chismecito en esta partida en especial que se jugó de una manera sorprendente donde hay muchos rusos bueno muchos soviéticos Kornoy Gligorich este Petrosyan y dicen las malas lenguas que la esposa de Petrosyan era la que estaba muy cerca de Vladimir y que según los rusos los soviéticos perdón le iban diciendo a la esposa de Petrosyan las jugadas correctas y es por eso que según Fischer esta partida la jugó de una manera soberbia y solamente para que tengan un poquito de contexto Fischer este torneo lo ganó dos puntos por encima del segundo lugar que fue Gligorich Kornoy etcétera y Vladimir quedó en décimo lugar evidentemente hay una gran diferencia de nivel y en esta partida no se notó tanto Fischer toma el peón simplemente Vladimir hizo una descubierta amenazando la dama de Fischer Fischer se tuvo que ir al ala de rey prácticamente dejando a su rey solo desamparado Vladimir coloca el caballo en décimo amenazando el alfil amenazando el peón y aquí decide hacer Fischer una jugada desesperada que es acercar el rey dejando el peón de H pero Fischer tiene algo una clase de recurso para tratar de igualar un poquito Vladimir no se desespera dice bueno primero te voy a echar a la dama se va a una casilla sumamente pasiva entra Vladimir con la torre en H y este era una de las maneras de igualar bueno no igualar de tratar de quitar un poquito de presión por parte de Fischer es bueno voy a intercambiar torres y quizás intercambiando torres intercambiando piezas y pueda yo rascar un empate a pesar de que mi posición es tan mala pero Vladimir le mete la dama manteniendo la presión Fischer dice bueno voy a intercambiar piezas que más puedo hacer retoma y ahora la posición es completamente perdedora porque este caballo está solamente defendido por el rey está amenazado por la dama así que Fischer dice bueno no voy a perder la pieza simplemente la voy a mover pero esto le da entrada a Vladimir con la torre Fischer empieza a correr como una cochina desesperada no le queda otra jaque por parte de Vladimir el rey parece que se ha ocultado alrededor de sus piezas y parece que las cosas están bien pero no va a ser tan sencillo Vladimir empieza a traer sus demás piezas otro caballo lo piensa colocar en F4 Fischer trae su última torre para tratar de apretar la dona lo más posible Vladimir mete el caballo Fischer quiere intercambiar toda la pieza que se la atraviese realmente no tiene tantas opciones retoma con el caballo Vladimir amenaza al alfil amenaza a la dama quita la dama Fischer a una posición cerca del rey y esta es la última posición el último movimiento que hace Vladimir y aquí Fischer abandona la partida ya no hay nada que hacer si el alfil está clavado la torre tiene que estar defendiendo al alfil el caballo no tiene casillas la dama solamente tiene una casilla donde moverse que es venir a E5 que realmente es muy poco útil porque no sirve de nada y simplemente las negras continúan capturando el peón ganando más material y la posición es completamente perdedora tratar de huir con el rey no sirve de nada porque simplemente pierdes nuevamente material captura el caballo con jaque y aquí no puedes capturar con la dama porque pierdes material y si capturas con la torre pierdes el peón de F con jaque y estás completamente perdido me parece una partida sorprendentemente brillante algunos dicen que fue con ayuda al final de cuentas fue una partida sorprendente muy bonita y les tengo unas fotografías muy interesantes que vi en la página de la FIDE en el cual están promocionando un torneo de ajedrez con personas con discapacidad visual o ciegas como les quieran llamar y me pareció muy interesante y una cosa curiosa acerca de los tableros tiene una modificación para obviamente para las personas ciegas la modificación es que todos los cuadros oscuros del tablero están un poquito elevados están un poquito más altos para que las personas puedan tocarlo y obviamente todos los cuadritos tienen un pequeño agujero para que las piezas siempre se claven ahí y no se muevan y puedas tener un poquito más de coordinación de que no coloques bien una pieza obviamente los ciegos no saben dónde colocarla y el clavito se va ubicando por último les voy a dejar en las tarjetas la partida la otra partida impresionante que le ganaron a Fischer con la defensa francesa el experto de la defensa francesa Wolfman Ungman que también es una partida muy brillante que le ganaron a Fischer con la francesa se las voy a dejar aquí en la tarjeta si la quieren ver nos vemos en el siguiente vídeo chao con la francesa Gracias.